hola qué tal amigos del canal y blaze pues aquí en un vídeo más de tecnología fácil y pues bien como el título de este vídeo vamos a analizar cuáles son las características de las máquinas de soldar que muchos de ustedes nos han preguntado a través del área de preguntas y comentarios para que nuestro equipo pues sea un poco más duradero y lo que paguemos por él nos reditúe pues bien ustedes están viendo una de las marcas que a nuestro parecer ha salido muy buena es la marca weston esta maquinita en este caso este modelo es la mma 200 es de 200 amperes nosotros la tenemos desarmada pero me gustaría que pues vieran el diseño frontal el diseño trasero de la máquina para que ustedes consideren estas características al momento de adquirir un equipo bien primero que nada me gustaría comentarles que este vídeo también está interconectado a los tres vídeos previos que hicimos ustedes cuando vean los otros equipos en los otros vídeos se darán cuenta que la parte interior de los equipos pues es diferente al que tenemos aquí este que tenemos aquí es de una mejor calidad no vamos a mentir en la fabricación de este equipo pues es más de en china tenemos pcb y cables parecidos a los equipos clones que se están vendiendo pero el diseño en sí es el que es diferente y nos va a dar una mejor longevidad para el equipo bien que tenemos de diferente aquí por ejemplo nosotros ya destapando el equipo vamos a ver que pues tenemos unas diferencias aquí visuales muy rápidas en este caso pues vemos que el equipo pesa un poco más el equipo no trae pantalla solamente trae un led rojo para pues indicarnos fallas de overcurrent tenemos el led de encendido de funcionamiento el verde y la perilla para nosotros regular los amperes también tenemos por acá el botón de apagado y de encendido y nada más o sea aquí tenemos para conectar nuestras porta electrodos todo muy sencillo pero la parte que nos interesa pues es esta aquí lo que yo les quiero compartir es que podemos ver dos bloques de circuitos en este caso los circuitos igbt y los circuitos de rectificación o medios puentes de diodos que de un lado encontramos seis y seis en las máquinas que ya hemos visto en los vídeos anteriores solamente traemos cuatro igbt y cuatro medios puentes de diodos las máquinas dicen que son de 150 a 200 amperes en este caso pues yo considero que esa información es falsa porque aparte de que tenemos de este lado circuitos vean tenemos de este otro lado otros circuitos más si de hecho cuando tú prendes la máquina el sonido que se escucha al momento de que está funcionando es como una especie de silbido de alta frecuencia que pues también es muy diferente a las máquinas convencionales ahí sería otro punto a tomar en consideración a partir del peso lo sencilla que se ve la máquina y pues yo sé que muchos de ustedes no van a tener la posibilidad tal vez de desarmarla y de ver cómo es por dentro pero en este caso pues se las presento aquí tenemos es una especie de circuito gemelo abajo tenemos los capacitores que alimentan la sección de conmutación y la sección de conmutación a su vez aquí desfoga en las conexiones de los porta electrodos bien pues resulta que esta máquina por lo general cuando llega a taller llega por problemas mínimos problemas en el botón de encendido problemas por puenteos de aquí de los componentes en placa y pues muchas veces dando un mantenimiento o buscando los componentes dañados es reparable si esta máquina la encontré en mercado libre en un costo aproximado de entre 6 mil a 8 mil pesos estamos hablando de 300 a 400 dólares no sé en sus países si encuentren esta marca sería básicamente los puntos a tomar en consideración por abajo pues tenemos cómo va sujetada la placa principal tal vez a través de las rejillas que tenemos a los lados por ejemplo aquí vean podríamos nosotros sin desarmar el equipo tratar de ver cómo es el diseño interno entonces aquí por ejemplo en esta vista podemos ver los dos disipadores que están ahí a los lados si fuese un modelo más sencillo también se ve estas dos bobinas que tenemos aquí si fuese un modelo más sencillo rápidamente a través de estas rejillas nosotros podríamos diferenciar que pues es un equipo de más baja calidad porque porque no tendría esta parte de potencia entonces sin desarmar el equipo pueden considerar esas formas de chequear el equipo también por atrás tenemos el ventilador bueno aquí no se ve nada el equipo trabaja 110 220 la lámina lateral pues también nos va a dejar ver pero pues en este caso con esto yo creo que sería suficiente aunado al peso y a lo de la pantallita entonces mis amigos si ustedes son usuarios pues solamente consideren esas cuestiones si son técnicos si quieren recomendar un buen equipo pues ustedes al momento de desarmar y ver toda esta sección electrónica ya más robusta mejorada pues podríamos decir que tenemos un equipo de mejor calidad por acá lo pueden ver por arriba tenemos tres niveles de placa los relays el cableado y pues esas serían las recomendaciones que a partir de todos los equipos que van llegando a taller en este caso este pues ha sido el que sale mejor el que cuesta no tan caro y tiene una durabilidad o un tiempo de trabajo pues más amplio bien mis amigos sin nada más que agregar espero sus comentarios debajo de este vídeo si algunos conocen algunas otras marcas parecidas porque me imagino que los fabricantes deben de estar manejando estos diseños también en otras marcas pues compártannos sus experiencias compartan la marca para que más personas pues tengan una mejor opción a tomar a consideración cuando quieran adquirir un equipo sin más que agregar suscríbanse al canal me gustaría ver sus like nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao